Descubre el poder del código sagrado 11500. Me amo y recibo el amor con gratitud. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados busca conectarnos con el amor propio y la gratitud. Antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te dejo aquí abajo un enlace para que puedas ver los talleres vivenciales de 7 días de mandalas terapéuticos que tenemos para ti. En este viaje de autodescubrimiento el amor propio es como un faro que ilumina nuestro camino. Reconocer y abrazar nuestro propio valor nos permite abrir la puerta de la abundancia y del amor en todas sus formas. Amar y recibir amor con gratitud no solamente nutre nuestro ser, sino que también crea un espacio propicio para compartir ese amor con el mundo entero. Te voy a pedir que encuentres un lugar tranquilo, donde te puedas sentar cómodamente y cerrar tus ojos. Regalarte este tiempo para ti. Siente la suavidad de tu respiración y deja que cualquier tensión se disuelva. Inhala profundamente, llenando de aire fresco y de amor todo tu ser. Exhala lentamente, liberando cualquier duda o autocrítica. Con cada respiración visualiza una luz amorosa que te envuelve. Puede ser una luz forzada. Inhala y exhala. Lleva ahora tu atención al corazón. Siente con cada latido el pulso de tu amor propio. Reconociendo tu valía y belleza que está dentro de ti. Visualiza ese amor como un resplandor que se expande desde tu corazón al resto de tu ser. Y es tan fuerte que irradia luz a otro. Imagina ahora un flujo constante de amor que el universo derrama sobre ti. Abre tus brazos y permite que este amor te envuelva completamente. Siente como te acoge, te nutre y te fortalece. Sigue inhalando y exhalando. Visualiza como eres capaz de quedarte con tu amor y darle a otros. Como eres capaz de cuidarte, de respetarte, de saber lo que vales. Sigue inhalando y exhalando, llenándote de muchísima energía de amor. Mientras activo aquí y ahora el Código Sagrado 11.500 Me amo y recibo el amor con gratitud. Comencemos. Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 Me amo incondicionalmente y reconozco mi valía única. 11.500 Mi ser irradia amor atrayendo experiencias amorosas a mi vida. 11.500 Recibo el amor universal con gratitud y apertura. 11.500 Cada día me regalo momentos de amor y autocuidado. 11.500 Estoy en armonía con la vibración del amor y agradezco por todas las formas en que se manifiesta en mi vida. 11.500 12.500 Inhala y exhala. 12.500 Mantente conectado con el amor propio y la gratitud. 13.500 Creando un espacio para una vida llena de amor y aceptación. 14.500 Espero que la luz del amor ilumine cada rincón de tu ser. 14.500 En cada momento de tu vida. 15.500 Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. 15.500 Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. 15.500 Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. 15.500 Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente. 16.500